Hola mi gente, como están ustedes otra vez por aquí por el canal de Rafael para hacerles la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Yo les tengo dos ingredientes que vamos a usar que es fresa y limón y un vaso de agua porque les voy a decir que vamos a hacer con esto y para qué sirve esto. La fresa es un remedio antiinflamatorio ideal para combatir múltiples enfermedades. Se le considera una pirina natural perfecta para aliviar el dolor articular, desinflamar el proceso asociado a la gota y para limpiar nuestros organismos. La fresa además es un buen diurético perfecta que favorece la eliminación de ácido úrico en sus sales. Los ingredientes vamos a usar 10 fresas y vamos a usar medio limón y un vaso de agua porque esto lo vamos a poner a hervir por 10 minutos para hacer un jugo para eliminar todas esas enfermedades que les dije al principio. Pues continuamos. Ok, ya por aquí está nuestra ollita y le introducimos el vaso de agua. Primer paso, le echamos nuestra fresa. Recuerden que estamos usando 10 fresas solamente. Vamos a dejar el vino por 10 minutos. Pues continuamos. Ya como ven por aquí ya van los 10 minutos. Ya están hirviendo. Ahora vamos a proceder a imprimirle medio limón. Estamos imprimiendo medio limón. Pues continuamos. Ok, ya por aquí la vamos a apagar ahora para dejarla enfriar para luego ser licuada. Pues continuamos. Ok, como ven por aquí ahora vamos a proceder a vaciar nuestro líquido, la fresa que vimos en la licuadora para licuarlo. Pues continuamos. Un paso va a ser licuado ahora.